Te miro a ti Y veo a mi hijo Los ojos tuyos Parecen ya suyos Él hará Tus mismos caprichos Tu sonrisa Te mirará Te miro a ti Y veo a mi hijo Pienso en mis ojos Y lo veo a él Él será Un poco indefenso Tal como ahora Lo eres tú Quizás sean esos ojos Tontos Que hay de extraño Si miro lejano Si te conozco hace pocos minutos Entonces que hay de extraño Si miro lejano Si miro lejano Si miro lejano Te miro a ti Y veo a mi hijo Y veo a mi hijo Los ojos tuyos Parecen ya suyos Él hará Tus mismos caprichos Tu sonrisa Tontos en mis ojos tuyos Tontos en mis ojos tuyos Parecen ya suyos El que miro a ti Y veo a mi hijo Si miro lejano Tu sonrisa Lo hará Ou Tontos en mis ojos tuyos S–lisa Tontos en mis ojos tuyos